Hola, ¿qué tal? Soy Lizeth Monge León, tengo 26 años y hoy mi testimonio es de este maravilloso producto, el Teofibra. Hace dos años y medio consumo diariamente el Teofibra sin falta porque en realidad cambió mi existencia. Ustedes, mujeres que me están viendo, saben que muchas de nosotras sufrimos de estreñimiento. Estreñimiento que me trajo durante muchos años problemas de hemorroides, sangrados internos. Lo último que tuve para ya rematar todo lo mal que le he pasado todos estos años con el estreñimiento fue hernia inguinal. Esto por tantos esfuerzos que he hecho durante muchos años. Yo no iba al baño en 5 días, a veces le pasaba dos semanas sin poder ir al baño y tenía que ir a la clínica para que tuvieran que hacerme algunos lavados para no llegar a una operación por obstrucción intestinal. Yo les recomiendo a todas las chicas que me están viendo que si quieren cambiar estos problemas de estreñimiento, no duden y busquen el Teofibra. Mi manera de consumirlo son dos cucharas llenas en un vaso con agua todos los días religiosamente. La clave del éxito de este producto es que sean constantes, que perseveren y que no lo dejen y que tomen mucha agua. Tomo 3 litros de mi agua de Teoma todos los días sin falta. Les aseguro que con este producto la vida de ustedes y de todas las personas que conozcan que tienen estos problemas que yo acabo de mencionar, les va a cambiar.